Ahorita viene Estos eran presentados en grandes mesas de madera en la cual eran colocados estos dulces típicos que es la jeripa y el punchi ¿Qué tiene que ver el jueves de Corpus Christi con los dulces típicos? Estos dulces típicos representan que estamos comiendo con este dulce el cuerpo y la sangre de Cristo